Con todos los ministros de cada una de las provincias vamos a trabajar específicamente en tres cuestiones. Primero, potenciar el acceso a grandes, pequeñas y medianas empresas a el crédito del Bicentenario, difundiéndolo y haciendo que realmente se conozca para desarrollar el potencial de generación de valor agregado y trabajo en las provincias. El segundo eje es incorporar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial como un actor fundamental en las políticas del Ministerio, buscando que esas pequeñas y medianas empresas a lo largo y a lo ancho de Argentina dispongan de un lugar donde ir a requerir sobre información de innovación tecnológica, asesoramiento para la innovación, es decir, aprovechar el importante gasto que la Presidenta de la Nación ha hecho en poner a estos organismos de tecnología, al servicio de la industria, porque ahí está la verdadera competitividad y no en el ajuste de variables nominales que son pan para hoy y hambre para mañana. Y por último es trabajar en lo que llamamos las mesas de desarrollo de proveedores, donde se les anunció a los señores ministros de las provincias que estamos organizando mesas para desarrollar cadenas de proveedores para la producción de maquinaria agrícola, para la producción de automóviles, para la producción de motos y también para la producción de productos electrónicos en Tierra del Fuego. Es decir, buscar más integración con desarrollo de proveedores en productos donde así sustituimos importaciones. Esto se complementa con las mesas de cumplimiento de uno a uno que se hacen en la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Porque estos proveedores que se desarrollan gracias al crédito otorgado y a la tecnología que brindamos del INTI son los que van a permitir que importar ya no sea realmente un negocio, sino que la producción nacional sea realmente lo que conviene y lo que dé trabajo.